Hola a todos, soy Estela y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hace alrededor de un mes fui a un catcafé, que es el primero que abrieron en Valencia, de hecho creo que es el único, no estoy segura, y que se llama el Passage des Gats. Como ya he dicho, es un catcafé, que básicamente es un sitio donde tú vas a tomarte algo y está totalmente acomodado para gatos. Me parece una idea muy buena y que me gustaría que hiciesen con otro tipo de animales, como perros o incluso ratas, conejos, porque fomentan la adopción. Ahora os explicaré un poco más, pero básicamente todos los gatos que están en ese local están en adopción y vienen de una protectora con la que colabora el sitio. El sitio está totalmente acomodado para los gatos, nada más entrar tiene doble puerta para asegurar, por si algún gato sale corriendo o cualquier cosa, que no pueda escaparse. La primera, tú entras, hay un cartel donde te pone los precios, porque no puedes, digamos que va como con menú, no es libre de que tú entras y pides lo que quieras. Y la segunda puerta te tienen que abrir. Vale, una vez te abren, el chico te lleva al mostrador y ahí pues te explica un poco todo. Te explica normas, entrada y pues la labor que hacen ellos, que ahora os explicaré un poco más a fondo todo. Hay cuatro tipos de entradas que constan de bronce, plata, oro y platino, que ahora os explicaré. La entrada bronce son 30 minutos en el local y vale 3€, no te incluye bebida, ni comida, ni nada. No sé si tú una vez dentro puedes comprar algo aparte, eso no tengo ni idea. La entrada plata son 60 minutos, vale 5€ y te incluye una bebida. Luego tenemos la entrada oro, que son 90 minutos, vale 6.50€ y te incluye una bebida y un snack. Y por último está la entrada platino, que es la que yo elegí, que son 90 minutos en el local, vale 8€ y te incluye una bebida y una delicia. Que, bueno, tiene varias cosas, yo me pedí un muffin y la verdad es que estaba muy bueno. El muffin y la coca estaban muy buenos. Y después de elegir el tipo de entrada que quieres, el chico te explica las normas. Básicamente son normas muy básicas, por ejemplo que no se permiten agresiones a los gatos, ni darles de comer, no interrumpirles si están durmiendo, no cogerlos si ellos no quieren. Básicamente tú eres el invitado, el sitio es un local muy pequeñito, pero todo está acomodado para ellos. Tú realmente estás entrando en su casa. Y no sé, me parece genial porque todos los gatos están en adopción y yo fui. Mira que yo soy más de perros, pero había uno que me enamoró, era súper bonito y súper cariñoso. Después de explicarte todo, te dan un gel de estos de alcohol para que te laves las manos y ya te sientas hasta que te atiendan. Puedes moverte por donde quieras, puedes acercarte a los gatos y acariciarles siempre y cuando no les molestes excesivamente. Y pues está muy guay para pasar un rato agradable. También otra cosa que se me olvidaba decir es que es recomendable reservar, no tienes que pagar ni nada por internet. Entras en la página y simplemente reservas el día y más o menos la hora que quieres ir. Porque no es necesario, yo fui sin reservar, pero sí que es un sitio que es muy pequeño, igual hay, no me acuerdo muy bien, a lo mejor hay cinco o seis mesas pequeñitas. Cuando yo fui sí que había bastante gente, de hecho creo que quedaba una mesa que fue donde nos sentamos. Y pues nada más que decir, también el chico que está allí es súper amable y se lo explica todo súper bien. Y pues ahora os dejo con algunas imágenes del sitio para que lo veáis un poquito más. Y os animo a que lo visitéis porque está muy guay. ¡Gracias! 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 Y pues nada, eso es todo y de verdad que os lo recomiendo que lo visitéis aunque sea la entrada bronce porque os va a gustar, de verdad. O sea, los gatitos son súper monos y estás comiendo o estás ahí y se van subiendo por encima tuya, el lado, se te suben a las piernas y son muy monos. Además, os animo de que si estáis pensando en tener un gatito, de verdad que lo adoptéis porque este local tiene en adopción todos sus gatitos y sería maravilloso que esos gatitos pues encontrasen una familia. Y eso ha sido todo, pues si os ha gustado podéis darme un like y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos pues podéis suscribiros. Si queréis que os notifiquen no olvidéis de darle a la campanita que está a su lado. Si habéis ido o si me he olvidado de decir algo importante podéis dejármelo en los comentarios. Y si vais por ver este vídeo me gustaría que también dejaseis si os ha gustado, también podéis compartirlo. Eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!